¡MÚSICA! Son 7 penaltis, en los cuales, en los 4 primeros vamos a tener esa ayuda, ese círculo, que nos va a indicar hacia dónde va a lanzar el rival, ¿vale? Os frustraréis un poquito al saber que, bueno, que aún tirándoos hacia el lado que, vamos, que casi la para, incluso me la han tirado en medio y me la han llegado a meter, digamos, de cañete, ¿vale? De túnel, así es que, bueno, es un poco aleatorio, vamos a decir así, si falléis un, el primer, por el primer penalti, os dan 2.000, luego 6.000, se va multiplicando todo, ¿vale? O triplicando, bueno, depende del caso, pero vamos, en fin, que si os metieran ahora un gol, bajaríais el multiplicador y empezaríais de cero, o sea, 2.000, 6.000, etcétera, etcétera Bueno, esta es la puntuación que he hecho yo, tan solo me meten el último penalti, ¿vale? Cada vez que te meten un penalti, aparte de bajarte el multiplicador, te quitan 2.000 puntos Bueno, 40.000 puntos, que yo creo que no está nada, nada mal Bueno, el siguiente juego, el siguiente juego va de saques, ¿vale? Para sacar a los que están atrás del todo, yo mantengo el LT pulsado, lógicamente tenéis que apuntar bien, ¿vale? Cargamos toda la barra, como estáis viendo, y bueno, y mantengo el LT pulsado, para que llegue lo más lejos posible Para los que están un poquito más cerca, lo hago sin pulsar el LT y cargo, pues eso, pues dos barritas, un poquito más si está escorado Incluso podéis hacer lo siguiente, ¿vale? Poneros en línea recta Ya vais a ver ahora, como yo, con el jugador, ¿vale? Me pongo aquí, y así hago, hago que esa flechita blanca que os aparece Ahora, a ver si os fijáis ahora, ¿vale? Os aparece una flechita blanca, ¿no? Pues esa es la dirección que tenéis que llevar, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues lo guiáis, ¿vale? Por una de las rayas del campo, que es lo que hago yo para guiarme mejor Y así, pues de esa forma, bueno, pues podéis tirar las cajas mejor Y ya por último, nos quedan las dianas, ¿vale? Apuntáis y sacáis con la A en Xbox o con la X en Playstation para sacar con la mano, ¿vale? Bueno, esta es la parte más fácil del juego, ¿vale? El sacar con la mano, quiero decir Bueno, y conseguimos una buena puntuación también en el nivel de plata, ya veis, 12.196 puntos, no está nada mal Y pasamos al nivel de oro, en el nivel de oro ya se trata de parar Bueno, yo supongo que los porteros, los que juguéis de porteros, ¿vale? Y seáis muy buenos Pues igual quizás lo suyo sería quedarse un poco en la portería y saber cuándo salir Yo voy a saco, ¿vale? Pulso la Y o el triángulo, ¿vale? Para salir Y lo voy despistando al portero, ¿vale? Si yo me muevo para un lado, el jugador se moverá automáticamente para el lado contrario Y entonces es cuando le engancho ahí y pulso B o X o círculo o cuadrado, ¿vale? Dependiendo igual un poquito Pero bueno, para tirarnos, ¿vale? Y por último, el último juego, el de plata, ¿vale? No me ha costado demasiado pasármelo Por eso mismo os lo pongo en este capítulo también, tal y como hice con el de... con el de debutante, ¿vale? El nivel debutante Bueno, simplemente se trata de parar Podéis parar de dos formas, ¿vale? Con el joystick, con el joystick derecho se tirará el portero O con el botón A en Xbox o X en Playstation Y bueno, simplemente se trata de... os colocáis pulsando el LB o L1 Y simplemente cuando vaya el balón hacia vosotros os tiráis Podéis colocaros también manualmente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Los balones que os van lanzando, por así decirlo Si no estáis colocados, os los lanzarán, digamos, un poco al lado contrario para pillaros a contrapié Bueno, simplemente es entrenar un poquito esto, ¿vale? Porque yo creo que no es muy difícil de que os paséis este juego Más difícil ya será conseguir una buena puntuación Para los que sean o hayan jugado en modo club de portero Pues será bastante, bastante más sencillo para mí Ha sido un poquito más complicado Pero no el pasarme el juego, ¿eh? Sino estamos hablando de hacer una buena puntuación, ¿vale? Yo consigo... bueno, no está mal la puntuación que yo hago, ¿eh? Que ahora la vais a ver, pero en fin Nada, chavales, espero que os haya gustado Ya vais a ver el marcador, ni siquiera consigo quedar entre los primeros, segundo No sé en qué puesto quedo, la verdad Pero bueno, ya estáis viendo un poquito cómo es Simplemente es eso, ¿vale? Utilicéis el botón para colocaros Y pulsáis la A o el joystick derecho para tiraros A o X en PlayStation, ¿vale? Bueno, fijaros, tercero Bueno, no está mal, yo me he pasado el juego de habilidad Nada, chavales, gracias por el apoyo a la serie En like, favoritos, y nos vemos en el siguiente Chao, 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 chao Verás, jugadas, ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer, peores que mañana Ella o es el plan para Rem ¿Te mola el FIFA? Suscríbete